Mano arriba y cuando decimos todo mundo Ojo, Chávez versus Lancer lirical Mientras más se tarden en levantar la mano Más se va a tardar en iniciar la batalla Pues no me da la gana levantarla A ver si os tiráis todo el evento sin A ver si os tiráis todo el evento sin hacer nada, cabrones No mames, wey No mames, wey Beckors es el rey, impone su ley Es Lebron haciendo el incremental mode Y en el tiempo de la vida, dime dónde están my days Estamos todos ready ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Están ready? I'm ready, motherfucker Master 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 Ciudad Juárez Ok, 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 ok Estamos listos Ahora sí Lancer, tu micrófono se escucha Chávez, tu micrófono se escucha Me tranza la verga, ¿cómo andamos o qué? Incremental mode Chomo, mano, mano ¿Listos? 3, 2, 1 Mamá huevo Mamá huevo El maldito está mal Él va a perder como Jota con tres cones Cuando en Lima en 2016 la final Vale Llegó el maldito láser lirical Un experto en rapiar, en fumar, en improvisar y en talento demostrar Y cuando se trata de freestyle también asesinar Es un grande lirical Es un grande lirical Es un grande lirical En mi talento este es mi momento En esta carrera lo reviento Pues para ser honesto todos saben que merezco el primer puesto No tengo bigote Pero aunque lo note Tengo la barba completa Es así Perdón por el golpe Es la poesía de la letra Última Las olas se están suciando Y este vive en Ecuador Nunca la que están mirando O en Bolivia Pues nunca está llegando Yo soy el diablo El que los cuernos hoy le está mostrando Pon esa mano arriba 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 3, 2, 1 Yau, yau ¿Y qué me sale? Yau Empiezo rompiendo vocales Limpia la verguiza Que te pongo perra madre Yo soy el mejor para rapear Y te lo sabes Limpió tu carrera Eso es empalde Y yo No vengo pa' valorarte Vengo pa' darle valor a mi arte Vengo pa' darle valor a orinarte Vengo pa' enseñarse como en Juarez se hace Si, soy el terror De la mafia andante Y del maldito hip hop A veces no escucho el beat Tampoco escucho el beatbox Pero sé que cuando me escuchan Los raper sienten terror Soy el horror Soy lo mejor que has visto aquí Si, 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 si No se trata de gritar nada más Y tirar free Se trata de que la gente También lo pueda sentir ¡Oh! ¡Oh! Yo me siento en el centro En donde estamos en este momento Y tú eres una puta Que está esperando que te coche O sea que estamos en el centro En la noche En mi atmósfera En la cara Se saltó la de fracaso ¡No! ¡No! Nada mal, nada mal, nada mal. Mucho mejor lancé lirical. Algo hay de desarrollar. Mucho mejor lancé lirical. En la vida más de tiempo dándote que hablar y dime cómo quieran hasta a punto de empezar. Fenomenal. Estamos listos. Ay, ay, papá. ¿Jean Juárez está listo o qué? Estoy listo, bro. Estamos listos. Yo. Mira cómo los velocidades, el kickback. ¿Cómo pueden hacer un kickback en doble tempo? Perde la gracia. ¡Dámelo en tres, dos, uno! Chávez, ¿qué se siente? Está de Ciudad Juárez y hoy estar batallando conmigo. Se siente muy bueno porque no me pudieron poner a un rapper más sencillo. Así de fácil te lo digo, simplifico, amigo. Se siente mejor si hubieras al menos dado ganas de tirar partido. Y ese aplausazo, juro que lo caso. ¿Lo puede casar como yo, pelmazo? Claro que no, porque no hago como payaso. Como tú lo haces, por eso eres escaso. Tu contenido se va para el paso. Va para el pozo, gozo y desazo. Hermano, que se vaya a la verga el saso. Si piensas que no le gané, ¿por qué ese güey pelmazo? Y tú puedes hacer un doble tempo muy criminal como lo está haciendo en este momento, no ser lirical. Sí, puedo, pero lo hago lento, no más para hacerte enojar. Pero si quiero lo hago rápido y después empiezo a subir toda la puta velocidad para que te guaches que también está bien pelada. Pero no lo hago porque yo soy mucho mejor para rapear. Si tú pudieras cantar, lo harías sobre la base igualito que yo lo hago. No porque yo soy rapero, no Justin Bieber, tarado. Yo lo que hago, yo no canto bonito en los pareados. Yo rapeo de putísima madre y en tu puta madre lancero y me cago. Pero si no tienes técnica, entonces significa que eres experto. Ahora vas a llorar como putita nomás porque hice doble tempo. Aquí se trata de ponerse duro y de violento. Si no vas a sentir como rompe su ano, al cabo que está bien grande ese epicentro. ¡Ah, sí! Te queda otra man para ver si ahora te desarrollas. ¿Qué pasó? ¿Acaso sentiste demasiado fuerte mi polla? ¡Ah! Me pasé de verga ahora. Lo sabes bien y no lo hago por moda. Le meto otro flow bueno nada más para que se jode. Deja que este pinche láser jota me chupe las bolas. ¡Ay, ay, ay! Pues no está mal el kickback en donde tiene poder. No está nada mal. Un poquito entretenido ahí. Unas cositas interesantes. Brincando. El público enloquecido en la final. En, tres, dos, uno. Uno más. Fuck off. ¿Cómo puedes hacerlo así? Te puedes montar así en el beat. Yo puedo hacerlo súper criminal porque el lirical siempre lo hace así. Siempre parto a haters sobre el beat. Todo el tiempo demostró el skill. Me dijeron que iba contra el mejor de Juarez, pero creo que no está aquí. Oye, porque te fuiste de Venezuela en sus momentos más duros. Porque fui afuera a buscar el dinero pa' mi fama y dale un futuro. El criminal que te ve conectar, yo la rima nunca la censuro. Para escapar de ese territorio es obvio que sigue mandando maduro. Que se siente que otra vez te va a dejar sin comer un Chávez. ¿En qué cabeza cabe? No puedes hacerlo igual este maldito rapetito es un tarado. Eres el Chávez más pendejo con el que me he enfrentado. ¡Oh! Ey, ¿y qué pasa, hermano? ¿Cuándo va a ser ese tercero? No sé lo que hace el rapero. Te juro que en esto yo quedo primero. ¿Por qué no me hace confío más certero? Que suene mejor y que sea sincero. Me dijeron que no era de cantar, pero este instrumental la utilizo un rapero. Si quieres, te hago un doble tempo para que ya no te aguites y al menos me claves una. Ahora no voy a hacer nada. Comerme toda la empanada, te la desayunas. Ja, 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 ja. Almuerza, ni una. Tienes cara de indio porque se te nota la pluma. ¿De qué es esa empanada? ¿Acaso es de salsa rosa? Claro que sí, va directo a tu culo que en mi pinto se rosa. ¡Ah! Míricas criminales, ahora este se goza. Toda la instrumental que no tenía ni yo. Y te juro que la volvi mi esposa. Se acabó, se acabó, se acabó. Muy buen show están dando estos dos cabrones. Sobre todo la de Chávez, que lo ha dicho hoy Chávez. Avanzamos con la siguiente. Está interesante, está interesante. ¿Están listos o qué? Minutos. Eso es lo que pasa cuando hay buenas preguntas, buenas respuestas. Se han ido un par de veces del ritmo, bastantes veces. Pero bueno, es complicado. Yeah, 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 yeah. Mira el espectáculo. Todos con las manos lado a lado. Dime cómo han alcanzado los impactos que han lanzado. Dame todo a terminar, amor. No. 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 Fácilmente lo que quieres soltar Tú no eres Chávez, a mí nunca me vas a matar Tienes que ser maduro sobre el instrumental Pa' que puedas apoderarte de la zona nacional Y yo rapeando soy tan fuerte Que te coñeto y luego te doy muerte Es un honor al frente tenerte Y que honoríficamente tu nombre haya sido un gran oponente Pero tú no, tú no Mi oponente fue el Chávez de mi nación Ese maldito cabrón que por sus deseos sucios Que a mi gente robó la alimentación Tú no, tú no, tú no eres Chávez Tú no estás vivo Porque te pusiste conmigo Y el Chávez de Venezuela para esto era más competitivo Yo no soy tan competitivo Yo no soy tan competitivo Yo nada más rapeo fluido 3, 2, 1 Loco, este freestyle se expande Hoy voy a dejarlo con rimas que si le arden Para que un respeto me guarde y me mejor corra Y de esto se salve Oye, Lancer, hay un puente aquí adelante Donde están tus parientes y tus carnales Se mueren de frío y se mueren de hambre Para que venga y se queje el que no sufrió ni madre No, loco, tú ya no estás en el barrio Estás rapeando en un escenario Te falta poco para volverte millonario Y sigues haciendo dinero con sufrimiento de varios Por eso en verdad yo me enojo Por eso de su rap lo despojo La primera vez que vengo Y a este güey me lo cojo Yo no vine a ganar, güey Vine a abrirles los ojos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El Chávez ganando el torneo Y se trata de mí Este güey se siente ateo O no cree en el flow O no cree en el rapero ¡Último! Una de dos le clavo todos los flows Se queda cuando yo entro con mi voz Le vine a escupir en el beatbox Que ninguno es mejor que yo ¡Se acabó! ¡Se acabó! Y eso es lo que pasa cuando alguien disfruta Encima del escenario, chavales Eso es la... ¡Ruido, dígame ruido! La clave es lo primordial Disfrutar No perder ese hambre ¿Cómo andamos o qué? ¿Cómo andamos o qué? ¿Cómo andamos o qué? ¿A cuánto que agrita Si lo admita El Chávez en ritmo Te decapita Sálgase de aquí Señorita Que no está a mi nivel De este freestyle Lo parto en la pista Me lo chingo como un pisto Hermano, nunca desisto Te agarro en la base y derrito Hermano, yo siempre compito No por nada soy favorito Por algo yo te meto al pito El freestyle no se va a morir Si yo nunca se lo permito El freestyle sigue vivo Si rapea el Chávez y el Lancer también Porque es buen rival Porque tiene flow y tiene poder Pero le falta un poco de mensaje También no se está tratada Nomás de gritar Tienes que hacer que se siente rapé Pepe, pendejo Te clavo con pepe Pa' que veas que dejo Que estás muy fuera de aquí Toma un consejo Si crees que puedes llegar A ser tan viejo Hermano, te parto Y conejo lo dejo ¿Sí? Hermano, siente peso Y no es el peso pluma Ni el peso de mi pluma Porque improviso Todo soy travieso Lo dejo no beso Le clavo con peso Así en exceso Con cada rima que le tiro Te juro que siente este peso Última Última y luego otra Hermano, voy a sentir la derrota Cuando el pinche Chávez se anota Te juro que te viene a dar la nota Sí Yo soy bueno para responder Ahora que me tire una A ver improvisando Si él lo hace tan bien No, no es bueno este rapero Es un tarado Yo lo mato Porque es un desgraciado Este idiota a mí No me ha ganado Porque te juro Lo dejo esconectado ¿Cuántas horas me dijo Que venía conmigo Y había trabajado Se atrapó en el round pasado Y en el pasado Soltó las escritas Que había escrito en el pasado En su cuarto Que tenía todo guardado Me había dicho Que es el mejor De todos los que están aquí Este es el peor De todos los que sí Y me hablas de la gente De mi país Y si estoy aquí Es porque un día Estuve ahí ¡Oh, hermano! Te puedes ir a la mierda ¿Sí? 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 ¿Quiere ser un gran rapero Y contricante Pero no puedes con el que tienes delante Puto 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 ¿Sí? 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 ¡Oh, joder! Si un día te sale esto, te doy mis puestos, maldito, yo no me pito. Ay, te la grabo en el otro patrón, porque suena demasiado, cabrón. Me escucho infallación de canción. Yo sé que mi freestyle es una adicción. Después de esto le vendo la merca, viene en forma de una canción. ¡Oh, se acabó el equipo! Los dos minutos de cada uno, muy, muy bestia los dos. Una batalla bastante interesante, ¿eh? Avanzamos. Avanzamos, que viene Vertier. La última ronda de esta batalla es para esto, Ciudad Juárez, requerimos de absoluto silencio. ¡De absoluto! ¡De absoluto, madafuckas! Terminó Lancer. Comienza Lancer. Es un buen rapero el Chávez, ¿sí o no? ¡Sí! Tienes el apoyo de tu gente. Eso es increíble. Yo se los digo porque de verdad en la carrera de un rapero, el apoyo de su gente le sirve. Pero él tiene años y años y años rapeando. Y me parece increíble que cuando llega Red Bull quiere acelerar el carro y ¡pum! Se le funden los fusibles. ¡Ay! Perdón, 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 perdón. Es que no sé manejar estándar. Yo nada más sé manejar estilo chicano dando la vuelta a la cuadra. ¡Ojo! Y si le doy un flow bueno, es para que se curta con eso este parásito. No te preocupes, al cabo que la nueve que traigo dispara en automático. Flow de chicano cruzando la cuadra. Se rieron, qué gran chiste. Yo soy un veneco cruzando la cuadra. Cruzó una viejita, el semáforo no existe. ¡Ja, ja, ja! Papi, la salvajada conmigo no van. Ponte serio y no suerte rimas localistas. Si vienes a guardarte es Juárez, espero que en Guadalajara lo haga para que demuestres. Igual que aquí y allá, que eres un buen artista. ¡Voy! ¡Nosotros! ¡Nosotros! ¡Junta! ¡Nos ¡Junta! y te meto una vergüenza, con la única condición de que de comer no me des Little Caesar. Esa no la vi, esa no la pillé, habilidades, dime dónde estaban cuando callé, dime dónde estaba si fallé. Yo no cambio, soy el que cambió la cuadra, yo rapeo y se me prende la banda, tú no sabes cómo sabes toda la banda, yo lo cambio y tú te esfuerzas en sacarla. Yo no lo cambio, yo lo hago si quiero, como yo, suena mejor, como lo suelta el Lancer, son dos combos flow, dos como uno y como yo, no existe ni uno ni dos, yo rapeo como Dios, tú rapeas como dos, ¡Bum! No, no, negue, rapeo como dos, tres, quieren igualar este level, pero se joden, no le doy a uno de ustedes. Eso está mal, tiene que entenderlo, él rapea como dos, tres, quieren, como dos, tres, quieren dejar de hacerlo. Al momento y te escoñeto, tienes que verlo, esto es rap, hay que ver para creerlo. Hey, loco, ¿por qué te creces si más de uno anda diciendo sandeces? Que no tengo nivel y que mi nivel nunca crece y con este nivel de mierda aquí estoy en la FMS. Oh, el FMS, porque es amigo de uno de los jueces. No, 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 no. A mí no me ganan con esas estupideces. No seas mamón, este güey no es mi amigo, este güey es mi amor. Uy. 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 Y usted ni se cueje, acuérdese que dormía en su sillón. Uy. 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 Muy buena batalla, disfrutable por parte de los dos, han tirado flow, barras crudas, han tirado punchline y así es como hay que hacer una muy buena batalla, tío. El king power no ha estado nada mal, han preguntado bastante bien, han respondido bastante. O no hay votación, esa es atlovísión así que... Vamos oficialmente con el playoff. ¿Qué te sabe Pepsi Blanc? Mañana tenemos las finales de Argentina, papá. Hoy. Así que bien atentos, pero hablando de finales...